Bueno gente, ustedes lo pidieron y aquí lo tienen, Crash Bandicoot 4 It's About Time en su versión para PC Y algo que también me han pedido mucho es que les traiga gameplay con mods Y uno de los más pedidos es el mod donde Crashito está bastante pasadito de peso Por lo que aquí les traigo un gameplay que sé que les va a encantar Así que sin más, vamos allá Bueno gente, ustedes lo pidieron y aquí lo tienen Crashito en lonjitas, no puede ser, vean nada más que lonja se avienta gente A ver, ¿tendrá power esa panza? No puede ser Crashito Creí que lo ibas a aventar muy lejos al pobre Spyro Pero vean nada más, parece ser que sigue atlético, o sea Su aspecto físico no, pero los movimientos que hace muy bien Y vean nada más gente, con su sombrero como todo buen mexicano que se respeta Su sombrero y su panza chelera, por favor señor, sírvame una cerveza A ver, nos vamos a subir aquí, que bonito se ve gente, tómenle fotos Tómenle fotos y compártalas por toda internet Hay que sentirnos orgullosos de las lonjas de Crashito Y que en realidad no sea Crashito gente, que sea el hermano de Crashito Y el hermano de Crashito es la contraparte de Crashito, es inteligente Pero gordo el muchacho, no puede ser O sea, pero vean nada más que agilidad gente Se parece a un amigo que tenía yo que decía No, no daban un peso por él en el fútbol, decía no puede ser El que sea el portero, o el que sea la banca, que sea lo que sea Pero que no esté estorbando en el campo Y resultaba que era el más bueno gente El gordito pero el más bueno el muchacho Venga, venga, venga Crashito Se ve bonito la verdad, sí se ve bonito O sea, no cambia para nada el gameplay pero Se ve curioso gente, está curioso y la gente lo pidió mucho También me ha pedido mucho el Crash en Boxer Que tampoco lo veo lo wow Pero bueno, se los voy a traer gente Se los voy a traer casi todos los mods que ustedes me pidan Digan por favor, crítico Tráeme el mod de Mario Bros Tráeme el mod de Luigi Tráeme el mod que sea Pero tráemelo muchacho Vean esto gente, vean esto O sea, ustedes podrán ver a Crashito gordito Burlense de él pero él tiene superpoderes Vean nada más muchachos Vean nada más el superpoder, ¿lo ven? Pues este es el superpoder muchachos Se hace invisible Ahí está gente, eh Si no, 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 no Es inteligente gente Es inteligente este Fachito Le vamos a poner Fachito gente Este no es Crashito A mí no me van a engañar muchachos O a ver, ¿qué le podría haber pasado a Crashito Para estar gordo gente? O sea, la primera, la más El más lógico es que Crashito Se descompuso su rodilla Y ya no pudo hacer más cardio gente Y pues no le quedó de otra Más que esperar, esperar y engordar muchacho O Crashito le cayó muy mal a cuarentena Gente, le cayó muy mal Vean nada más Por lo menos ya tienes Pompis muchacho Antes no tenías Venga, venga Se ve muy bonito el juego gente Me sorprende mi computadora Que anda con todo gente Como diciendo crítico Ponme el juego que sea Voy a poder con el muchacho Y venga que no tengo una computadora de la NASA Pero tampoco tengo una computadora del Ciber Gente, pero está funcionando Y siento que estoy jugando muy bien gente Muy bien a comparación Porque he estado pasando allá en directo En la plataforma morada He estado pasando este juego Pero con todas las reliquias Insanamente perfectas Y los últimos niveles gente He sufrido He sufrido como no se dan una idea Pero bueno, a ver Quiero verlo con Aku Aku A ver como se ve con la máscara de Aku Aku Uy, no puede ser gente No puede ser Se ve espectacular eh Con la máscara de Aku Aku Se ve espectacular Cualquiera te daría la cartera ¿Te imaginas que vayas así Por un callejón todo oscuro Y te salga Crashito con esa máscara? Por favor, no muchacho Te doy lo que quieras Pero por favor No me mates Ahí está, venga, venga Vamos a terminar Espero no haberme dejado una caja Porque si no A repetir todo Porque ustedes no lo saben Ni yo estoy para contárselos Pero yo estaba grabando Y resulta Terminé todos los niveles Muy bien a la primera Ganando las reliquias Insanamente perfectas Y el inteligente del crítico No estaba capturando el juego Así de inteligente soy muchacho Pero bueno, ni modo, ni modo Lo bueno que son los primeros niveles Y no cuestan tanto gente A ver, vamos a hacer que gatee No lo he hecho que gatee, ¿verdad? Una, dos Sí, ahí te voy muchacho A ver, como No puede ser como un hipopótamo Cazando a sus presas muchacho Ahí está gente Reliquia insanamente Perfecta muchachones No se pueden quejar De Crachito el gordito Vean nada más Qué lonja gente Y yo quejándome De mis pequeñas lonjas O bueno, estamos iguales Casi iguales Bueno gente Vamos al próximo nivel Es todo un profesional Venga Crachito Venga Crachito Demuéstrale que lo realmente importante Que está en la mentalidad Y no en el físico muchacho Pero vean nada más Cómo se va Gente, vean nada más No puede ser muchacho Tú llegas a hacer eso Y te dan como 20 tirones A Crachito no Así que no lo juzgues Por su aspecto Venga, 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 venga Está siendo que estoy jugando mejor Con Crachito el gordito Que con Crachito el atlético Gente, vean nada más Antes ni siquiera alcanzaba la cuerda Vean nada más El poder de esa barriga Me gustaría que tuviera la animación Que aventara barrigazos Gente Sabes, aquí me recordó A los personajes de Metal Slug Cuando estaban gorditos Cómo se hacían gorditos Por agarrar mucha comida en el juego No recuerdo muy bien gente Pero recuerdo que había Personajes gorditos Y yo me sentía muy emocionado Cada que jugaba con ellos En las maquinitas En las arcane muchacho Vean nada más gente Qué atlético Crachito Uy, no alcanzaste Crachito, no alcanzaste La cuerda está iniciando No puede ser No aguanto más Muchacho No puede ser gente Cuánto Cuánto bull Y le estamos dando Al pobre Crachito Pero no gente Bien nada más Para eso sirve este power Uy, no puede ser muchacho Qué manera Qué manera de morir Ahí está Bien, bien, bien Uy, el bonus Me iba a saltar el bonus No me acordaba que ahí estaba un bonus A ver A ver si recuerdo Cómo se fue este bonus Pero bueno, da igual Aquí lo importante es Centrarnos en Crachito Y nada más Gente, no puede ser O sea Tauna se habría enamorado De Crachito así gordito A ver gente Hay mujeres que le gustan Los hombres muy fuertes Los hombres muy delgados Y también debe haber mujeres Que le gustan los hombres Así llenitos Gorditos de amor Muchachos Venga, venga Y todos los del chat Diciendo no puede ser Esa es mi oportunidad Soy gordito Y quiero encontrar Al amor de mi vida Muchacho A ver, déjenlo en la caja De comentarios Gente, quién de aquí Es gordito Bueno, cuando son jóvenes Es muy complicado Ser gordito Gente Pero ya pasan los años Y no puede ser Te imaginas que estás comiendo Una dona Y engordas A ver, a ver, a ver Uy, llegué tarde Uy, creí que me iba a caer Dije llegué tarde A ver, primero voy a romper Todas las cajitas Ahí está Y ya después saco lo que es La gema rojita Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí está Ahora sí Iniciamos Uy Como me gusta ese sonido, gente Ah, venga, venga Sientes que lo estás haciendo Muy bien Venga, venga, venga Ahí está Ahí está Y dame la gemita roja No puede ser Que esto es una demostración Gente, nada más del skin Pero bueno Aquí lo estoy haciendo A ver Uy, la animación Sí se ve cuando está gordito aquí Cuando inicia el juego No se ve Más que cabello Parecen plumas, ¿no? Bueno, más que pelaje Parece pluma lo que tiene Ay, no puede ser Pero está bien hecho, gente Está muy bien hecho, eh Muy, muy bien hecho A ver, a ver ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo se ve ahí? Uy, no puede ser Pobrecito Viene, viene la panza La panza, la panza, gente Uy, la panza se infla Qué bien Qué bien está hecho Corre, crachito Corre, no puede ser No puede ser Lleva desventaja Muchacho Pobres rodillas, gente Si las rodillas hablaran Han de decir No puede ser Ya no aguanto más Un segundo más No aguanto a este muchacho Y sigue tragando Como un animal Corre, crachito Corre, corre Qué bonito, gente A ver, crachito Ya debe de ser gordo, gente Confirmado Por favor, Activision Ya no hagas más Crachitos atléticos A los gorditos Por favor Qué bonito, gente Qué bonito se ve Como les digo No cambia para nada Lo que es el gameplay Pero al menos Es curioso Me gustaría que tuviera Otras mecánicas Como no sé, por ejemplo No, no, no No sé, gente Pero bueno Eso es muy complicado La verdad Tendría que haber Mucho trabajo Por detrás, gente Y a veces A esos artistas Los héroes Que están detrás Que no se ven, gente Los que hacen estos mods O sea Hacen un gran trabajo Y no No se llevan Todos los créditos Que merecen, gente Venga, venga, venga Venga, venga Pero ya nada más Son expertos Expertos, Bob Ahí está Lo pasamos Y hasta aquí Lo voy a dejar Vamos al otro nivel Porque no hay cinemáticas, gente Venga, venga, venga Ahí está Muy bien Vamos al próximo nivel ¿Y con las máscaras Cerraremos las grietas? Correcto Mi hermano Akano Está por aquí En algún lado Bienvenidos al show Alibagmas Buscan su preciada máscara Ese es el tonto Del que hablaba Relájate Ya establecimos Una dinámica En la que luchamos Y el pierde Esta vez no Tengo un pase especial Para invitarlos A conocer Bien de cerca A mi arma De percusión Masiva Listos para la acción Preparados para la decepción Gente Vuelve Crachito El Atlético No puede ser Pero no se enojen No se enojen Ni sean tan exigentes Muchachos Y no sé si el artista Que hizo la skin De Crachito o Gordito Se vaya a dar a la tarea De adaptar Con las skins De las máscaras Gente Estaría muy padre Ver a Crachito Así gordito Con la skin De Cupuna De Lani Loli La verdad Que se vería Muy muy simpático Nada más de imaginármelo Ya me está dando Hasta risa Muchacho Estaría muy bien Pero No sé Si vaya a ser eso Gente Tal vez Su única idea Era hacer La skin De Crachito Normal Gordito Y ya está Pero bueno Necesitamos la skin Aquí gente La necesito Ese Crachito Ya se hubiera comido A todos estos tiburones Y aquí están estorbando Nada más Este Crachito Es muy atlético Pero No puede ser No nos puede ayudar Contra esos tiburones Le tiene que sacar la vuelta No les puede hacer daño Vean gente Ya me siento Todo un profesional Dijera el meme Es todo un profesional Me siento todo un profesional Ya jugando Crash Bandicoot 4 Gente De tanto acabármelo Me lo acabé En la Play 4 Me lo voy a acabar En la Play 5 No en la Play 5 Ya me lo he acabado Pero me falta El 106% En la Nintendo Switch También lo tengo Ya casi terminado En Xbox También lo tengo Casi terminado Y ahora en PC Gente No puede ser Pero vean esto Gente Que bonita pinturita Quiero un cuadro En mi casa Con esta imagen Vean nada más Se ve muy bonito Crachito Sobre rieles Bien bien Crachito Muy bien Que atlético Muchachos No me voy a cansar De decirlo Es un super atlético Ahí está Ahí está Ahí está Bien bien Ahí está Ahí está Bien Correcto Crachito Excelente Me gusta mucho esta parte Esta parte si me está gustando mucho Se ve muy bonito el juego La verdad gente Se ve muy bonito en PC También en consolas También en consolas Pero me sorprende gente Mi PC me sorprende La verdad dije A ver Sabía que si iba a poder con el juego Pero dije A ver si no me va tirones A ver si No 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 Va super bien gente Y nada que mañana Crítico Tu computadora No prende muchacho Lo dio todo No 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 Por favor no Por favor no No me des malas noticias Venga 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 Que la verdad La mejor inversión Que pueden hacer gente Es ahorrar para un PC Bueno si Pasas mucho tiempo Por ejemplo Yo paso mucho tiempo En la computadora Y la verdad Que es la mejor inversión Y todavía falta Mejorarle muchas cosas Muchas cosas Pero venga 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 La verdad que me saca De muchos apuros Y me divierto mucho Con ella Y ella conmigo seguramente Ahí está Ahí está Venga venga Que no se me olvide Estas cajitas Que no se me olviden Porque no quiero repetir El nivel muchacho Ahí está Vámonos al bonus Vámonos al bonus Que lo voy a tratar De hacer espectacular Pero quiero ver Quiero ver a Crachito No me lo quiten Por favor Por favor No No puede ser Pero bueno A ver Aquí arriba Bien 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 Esperamos que explote Jugándolo Jugándolo al Bueno no puedo decir La palabra gente Pero usted las conoce Si son mexicanos Tienen que saber Cómo termina esa frase Es jugándole al Y ustedes póngalo Ahí en el chat Pero no digan Tantas groserías Muchachos Ahí está Dos Tres Cuatro Y hacia arriba Ahí está No 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 Gente Los primeros niveles Si puedo decir Que soy un experto Ya en los demás No la verdad En los demás Ya no tanto Batallo mucho Pero Pero podría acabar Veinte mil veces Pero nunca voy a ser Un experto En las reliquias En las reliquias Ahí si soy Malísimo Para sacar La reliquia de platino Ahí tengo que intentarlo No puede ser Me da vergüenza Hasta decirlo Yo creo que hasta Unas cinco horas Ya ni modo Ya lo dije Ahí está Uy no le di al panda No le di al panda No pasa nada Que aquí gente Ya con estos mods Vamos a ver de todo Si ya vimos a Bob Esponja Ya vimos al rayo McQueen Que no tiene nada que ver Así que prepárense Que vamos a ver A Yaya Panda Vamos a ver A Dark Coco Vamos a ver De todo aquí gente De todo Absolutamente de todo Así que no te caiga de extraño Que veamos también Un jefe como Bowser Aquí gente Venga 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 Cómete Ahora si Cómete al tiburón Muchacho No me quedes mal A ver si le puedo Dale Uy no 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 Se me escapó Uy casi me da El pandita ese Es como un pandita Pero robo Bueno no No sé gente Yo sé nada más Que tiene como Un skin de pandita Y no le doy No le doy No le doy Me voy a caer Gente Me voy a caer Ay no 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 Venga 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 Por favor Y gente Agarré la última Caja de la llanta De esa no recuerdo Y creo que me la dejé Creo que me dejé La última caja De la segunda llanta Gente Y no 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 Ojalá Ojalá si la haya agarrado Gente No pero no recuerdo Haberla agarrado No puede ser Pero venga a ver Vamos a intentarlo Confío Confío en que se me olvidó Pero si la agarré Ahí está Ahí está Uy casi no llego Casi no llego Pansazo Pero bueno Pansazo débil Ese panzazo es muy débil Ocupamos la otra skin Muchacho Ahí está Uy si la había agarrado Si la había agarrado Buena buena gente Tres niveles Reliquias insanamente Perfectas Crachito gordito Que más quieren de mi gente Así que espero Este gameplay les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima